Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Aquí en este rincón yo miraré a tardecer mi vida sin tu amor Sin las fuerzas que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tú en quien creer para que comenzar De no levantar si siempre tendré miedo a tropezar Como te da como tú aquí en este rincón Yo miraré a tardecer mi vida sin tu amor Sin las fuerzas que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tú en quien creer para que comenzar De no levantar si siempre tendré miedo a tropezar Como te da como tú Y aquí en este rincón yo miraré a tardecer mi vida sin tu amor mi vida sin tu amor, sin las fuerzas que a diario me impulsó a luchar y a soñar, si me fallaste tú en quien creer, para qué comenzar de levantar, si siempre tendré miedo a tropezar, como dirás como tú, aquí en este rincón yo miraré, a tarde ser mi vida sin tu amor, sin las fuerzas que a diario me impulsó a luchar, a luchar y a soñar, si me fallaste tú en quien creer, para qué comenzar de levantar, si siempre tendré miedo a tropezar, con otra como tú, a su sobrinito, un saludo para Pepito Ventero, cuida Pepito Rebeca yo muero por ti, Rebeca yo muero por ti, dejo de que yo me encuentro y me siento abatido, tu recordarás el amor prometido, al contemplar tu rostro encantador, Rebeca yo muero por ti, Zamaca yo muero por ti, dejo de ti yo me encuentro y me siento abatido, tu recordarás el amor prometido, al contemplar tu rostro encantador, aquí me tiene pena vacuna, sin poderme, vacuna, sin poderme, vacuna, a todas horas te ruego, ay, 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 no me vayas, Rebeca, no me vayas, recuerdo cuando te fui, por monte y serranía, cuando la sed me mataba, de mil lágrimas de mi ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Con poder! ¡Toma, toma, toma! ¡Así! ¡Ay! ¡Ese cajón! ¡Con sabor! ¡Retún! ¡Venga! ¡Venga! ¡Rebeca, yo muero por ti! ¡Rebequita, yo muero por ti! ¡Lejos de ti yo me encuentro y me siento abatido! ¡Tú recordarás el amor prometido! ¡Alcón temblor, tu rostro encantador! ¡Chamaca, yo muero por ti! ¡Chamaquita, yo muero por ti! ¡Lejos de ti yo me encuentro y me siento abatido! ¡Tú recordarás el amor prometido! ¡A contemplar tu rostro encantador! ¡Venga! ¡Aquí me sienten abatido! ¡Ese! 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 ¡Sin poderme consolar! ¡Venga! ¡A todas horas del ruego! ¡Ay, ay, ay! ¡No me vayas a rebeca olvidar! ¡Venga! ¡No me recuerdas cuando nos vimos! ¡Por el momento! ¡Y se ranean! ¡Cuánto la sé que mataban! ¡Ay, de mil lágrimas me vi! ¡Ay, de mil lágrimas me vi! ¡Ay, ay, ay! ¡De mil lágrimas me vi! de estas lágrimas de mi tía. Lime está de fiesta, la canción criolla se viste de gala, las guapas limeñas lucen su belleza con gracia y chifar. La cuerda de la guitarra fina, los alegres corazones vibran, con los alegres tones de la canción popular. Lime está de fiesta, la canción criolla se viste de gala, las guapas limeñas lucen su belleza con gracia y chifar. La cuerda de la guitarra fina, los alegres corazones vibran, con los alegres tones de la canción popular. Así es mi Lima Criolla, alegre y caranera en la tierra Tremese coronada donde nació la marinera Con que cajón y repique en los barrios de Lima y Antaño Le dieron colorido Montes y Manrique Vance del criollismo Así es mi Lima Criolla, alegre y caranera en la tierra Tremese coronada donde nació la marinera Con que cajón y repique en los barrios de Lima y Antaño Le dieron colorido Montes y Manrique Vance del criollismo Y metad de fiesta la canción criolla se viste de gana Las guapas limeñas lucen su belleza con gracia y sin par La cuerda de la guitarra trina, los alegres corazones vibran A los aleretones de la canción popular Y metad de fiesta la canción criolla se viste de gana Las guapas limeñas lucen su belleza con gracia y sin par La cuerda de la guitarra trina, los alegres corazones vibran A los aleretones de la canción popular Así es mi Lima Criolla, alegre y caranera en la tierra Tremese coronada donde nació la marinera Con que cajón y repique en los barrios de Lima y Antaño Le dieron colorido Montes y Manrique Vance del criollismo Así es mi Lima Criolla, alegre y caranera en la tierra Tremese coronada donde nació la marinera Con que cajón y repique en los barrios de Lima y Antaño Le dieron colorido Montes y Manrique Vance del criollismo Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde de aquellos Cuando el amor no se llama Yo siempre te recuerdo En mis noches de sueño Dormido entre mis brazos Acariciando el Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque empecé a sentir Cosas que ya no siento Y tú me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento De la mente querida Y qué será de mí Y qué será de mí Y qué tonto Si yo me acostumbré A vivir Y para ti Y el culpable Y el culpable Soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder La razón Por tener corazón